Buenos días alumnos, aquí estamos nuevamente con el contenido que sería el tercero de nuestro tercer momento para los alumnos de segundo año, secciones A, B y C. El título que lleva este contenido es el siguiente en inglés. The Future with Be Going To se refiere al futuro con la estructura de Be Going To, de la cual vamos a hablar detalladamente a continuación. The Function, o la Función, is Talking about Future Plan Actions using the Be Going To structure in English. Hablar sobre o acerca de acciones de futuro planeado utilizando la estructura del Be Going To en inglés. Base Structure, o la estructura base, aquí la tenemos. Subject, que representa al sujeto. Auxiliar To Be, que puede ser Am, Are o Is, ya lo vamos a ver. Más el Going To, que es la estructura en sí. Verb, que es el verbo. Esta Complement, el complemento o predicado. And Future Time Expression, que es la expresión del tiempo, del futuro que vamos a usar. Aquí tenemos el Verb To Be, un repaso de lo que ya han visto previamente en primer año y quizás en segundo año también. I, trabajamos con Am. We, You y They, va a trabajar con Are. He, She, Is, va a trabajar con Is. Aquí tenemos el Going To, que significa, pay attention, significa en español ir a o va a, dependiendo de lo que se quiera indicar, según la traducción. Acá ahora tenemos The Future Time Expressions, o expresiones de tiempo futuro. Tomorrow, mañana. Next week, la semana que viene. Next month, el mes que viene. Next year, el año que viene. También tenemos In X, año, año posterior al actual, el que tenemos ahorita. In 2023, en el 2023, in 2025, en el 2025, etc. ¿Qué debemos decir de las expresiones de tiempo futuro? Que siempre van al final de la oración. Eso es importante, no lo olviden. Here, vamos con los ejercicios ahora. Make affirmative sentences in future with Be Going To. Construye oraciones afirmativas en futuro con la estructura del Be Going To. Aquí tenemos tres ejercicios. Vamos a hacerlos detalladamente cada uno. I to study architecture. Donde vamos a comenzar diciéndolo así. I, vamos a buscar el auxiliar to be que trabaja con I, que aquí nos tenemos an. Voy a ir subrayando lo que se va a añadir. I am, después viene el going to, que también lo añadimos. Este to que ven acá es un distractor, se elimina. Y colocamos study architecture. Vamos a colocar aquí next year, porque esto viene siendo la expresión de tiempo futuro. I am going to study architecture next year, or yo voy a estudiar arquitectura el año que viene, o el año próximo. Vamos con el siguiente ejercicio. Day to play soccer. Day, lo colocamos acá. Vemos que el auxiliar to be, que trabaja con day, es are. Day are, vamos a subrayar. Day are, después viene going to, la estructura. Day are going to, este to ya sabemos que se elimina. Y a play soccer, lo colocamos tal cual. Cerramos acá con una expresión de tiempo. Vamos a colocar tomorrow. They are going to play soccer tomorrow. Ellos van a jugar fútbol, fútbol campo, mañana. Tenemos el tercer ejercicio. Helen to travel to China. Donde decimos que Helen tiene equivalencia con she, y she a su vez trabaja con is. Helen is, después la estructura going to. Este to lo eliminamos y travel to China, lo colocamos exactamente tal cual está allí. Y cerramos acá. Vamos a colocar una expresión de tiempo de futuro en años. In 2022. Helen is going to travel to China in 2022. Helen va a viajar a China en el 2022. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí ya creamos oraciones afirmativas. Vamos con el siguiente ejercicio. Make interrogative and negative sentences in future with be going to. Construye oraciones interrogativas y negativas en el futuro con la estructura be going to. La oración que se me da acá son las que acabamos de resolver. Oraciones afirmativas. Mary is going to buy a carnes week. Vamos aquí primero. Mary is. Esto que voy a subrayar acá es lo más importante para ejecutar los ejercicios. Cuando voy a construir la pregunta, intercambio a Mary con el auxiliar to be, que en este caso es is. Mary is going to buy a carnes week. Lo voy a intercambiar y me va a quedar. Is Mary. Después aquí dice el intercambio, que es lo más importante. Going to buy a carnes week. Me queda exactamente en su mismo orden. Going to buy a carnes week. Question mark. ¿Por qué? Porque es interrogative. Vamos a hacer la oración negativa. La oración negativa. Este is Mary vuelve a su posición original como lo tenemos arriba, pero lo vamos a negar esta vez. Decimos Mary is not. Mary is not. Y como esta negación me niega toda la oración, a partir de going to, lo voy a colocar exactamente igual. Going to buy a car next week. Period. Mary is not going to buy a car next week. Ahora vamos a traducir. Aquí decimos, Mary va a comprar un carro la semana que viene. ¿Va Mary a comprar un carro la semana que viene? La negación sería, Mary no va a comprar un carro la semana que viene. A continuación, vamos a hacer este. Aquí deben tener mucho cuidado. Pay attention and be careful. Presten atención y tengan cuidado. Aquí vamos a trabajar con el I am, aplicando el mismo principio anteriormente dado. Pero tenemos la oración. I am going to travel to USA next month. Este I am se hace en doble cambio. Porque no solamente voy a hacer el cambio de lugar, sino de forma. ¿Por qué razón? Porque este I am, cuando yo tengo I am, lo debo cambiar de lugar y de forma. Am se transforma en are, porque precisamente en inglés, cuando el I cambia a pregunta, cambia por you. ¿Y con quién trabaja you? Con are. Entonces, are you, después que hago ese cambio importante, going to travel, me queda exactamente igual. ¿Voy to travel to USA next month? ¿Voy to travel to USA next month? ¿Voy to travel to USA next month? Vamos ahora con la negación. Aquí volvemos nuevamente a la posición y forma original. Are you, vuelve a cambiar a I am, pero esta vez negado. Decimos, I am not, y como este not me niega toda la oración, a partir de going to, lo coloco exactamente como ya lo tengo. Going to travel to USA next month. Voy a viajar a los Estados Unidos de América el mes próximo. ¿Vas tú a viajar a los Estados Unidos de América el mes próximo? Yo no voy a viajar a los Estados Unidos de América el mes próximo. Ok, students, that's all. The class, and bye bye.